Pues, Alvarito, hemos hablado un poquito de divulgación, de Twitter, se ve ahí un poquito de esa vocación. Yo creo que a la gente, sobre todo a los jóvenes tecnólogos, a mí me preguntan mucho, tío, cada vez más en Instagram, oye, Mario, acabo de terminar la carrera, ¿qué me recomiendas hacer? Como esa pregunta del millón, como digo, joder, yo es que nunca sé qué responder bien a esas cuestiones porque yo a lo que me estoy dedicando y a lo que me he dedicado, como ha sido tan de rebote, tú decías también lo de yo entré a la carrera de rebote, yo igual, yo hice selectividad, seguí un poco el flujo natural de la vida académica, por así decirlo, y llegué a la carrera hasta que no estaba en segundo o en tercero, bueno, esto lo he contado varias veces sin enrollarme, pero que no empecé a coger el gustillo y me he acabado dedicando a la divulgación un poco de casualidad y a todo lo que hago del marketing online, pero me preguntan, oye, ¿qué hago? No sé si esperarme a echar currículum ya nada más terminar la carrera, estudiar un máster, ¿qué hacer? Y yo nunca sé qué respuesta dar concreta a esto porque hay muchas posibilidades, no sé tú si tienes alguna respuesta, te la ha preguntado algún colega, algún compañero, a lo mejor no tanto porque todos tus colegas o tu entorno cercano entiendo que estarán en tu situación, que habrán terminado igual que tú y tal, Pero en cuanto a esas referencias, ¿tienes muchos colegas que hayan, como tú, empezado ya a trabajar bien pronto? ¿Cómo ves eso? ¿Qué recomendarías a la gente que tiene esas inquietudes nada más terminar? Pues mira, yo digo que esas inquietudes las vas a tener prácticamente toda la vida. O sea, realmente eso nunca nadie, creo, salvo casos muy excepcionales, sabe a qué dedicarse en qué sector al 100%. O sea, eso es imposible. La vida se trata de dar vueltas por aquí, por allá, inspirarse y encontrar algo en lo que te sientas cómodo, te guste, te motive y estés. Eso en términos muy genéricos. En cuanto a lo que es nuestra experiencia, hablo de mi promoción, por decirlo así, de tecnólogos. Nosotros nos hemos topado con una situación difícil, a pesar de que la industria alimentaria es un sector esencial. Hoy en día, las empresas, hoy en día, y desde hace un año, que es como nuestro año natural, donde nos hemos graduado y hemos salido al mercado laboral, aunque yo estuviera los seis meses posteriores a esos con el TFG y demás, nos hemos topado con la pandemia. Entonces, nos hemos topado con una situación en la cual las empresas hacían todo lo posible por mandar a la gente a casa, por decirlo así, ¿no? O el que pudiera teletrabajar, que le teletrabaje. El tecnólogo a veces no tiene un trabajo tan de campo, de tomar muestras todos los días, de estar en un laboratorio encerrado, no, no, no. O sea, el tecnólogo también tiene un trabajo administrativo y de empresa grande. Yo creo en muchas situaciones. Y ese trabajo muchas veces es compatible con el teletrabajo. También es difícil para una empresa, en los periodos que corren, insisto, aunque sea el sector alimentario, que es un sector primario, o sea, es un sector primordial, por decirlo así, esencial, que no se ha visto tan afectado económicamente, creo, en términos generales, por el coronavirus y toda la crisis económica que conlleva. Ha sido difícil que se generen oportunidades, que se generen becas, que la gente incorpore gente nueva, o sea, que las empresas incorporen gente nueva a la empresa, a la fábrica, a la oficina. Es complicado, nos hemos topado con esa situación muy complicada. Y de hecho, de tecnólogos como tal, trabajamos muy pocos de mi generación. O sea, a pesar de que las salidas laborales sean un punto fuerte de nuestra carrera, está la situación difícil, eso es innegable. Ahora, en cuanto a lo que viene siendo la inspiración, la vocación, el qué oportunidades hay, qué no, yo insisto, yo es que acabé la carrera y yo me he planteado estudiar nutrición, estudiar veterinaria, por las convalidaciones que eso tenía, porque son dos mundos que están íntimamente relacionados, aunque mucha gente no lo sepa, aparte de nutrición obviamente sí, pero aunque la gente no lo sepa, veterinaria también está muy relacionada con nuestra carrera. La veterinaria tiene un componente clínico de animales muy, muy grande, mayoritario, pero muchos veterinarios se dedican a ser tecnólogos de alimentos prácticamente el resto de su vida o se especializan en nuestro sector. Todos los productos de origen animal tienen implícito el trabajo por A o por B, indirecta o indirectamente, de un veterinario. La salud animal es muy importante luego en la producción de alimentos de origen animal, es esencial. Entonces yo soy el primero que he valorado muchas cosas, másters y demás, de todo. A nivel experiencia personal, voy a hablar de mí para luego extrapolarlo un poco a lo que puede ser la situación de otra persona, pues yo en cuanto terminé todas las asignaturas, dije bueno, voy a tratar de buscar un trabajo de tecnólogo sin el título. Eso es más difícil, te tienen que dar una oportunidad, tienen que apostar más por ti, ya digo la situación con la que nos topamos lo hizo todo un poco más difícil y ¿qué pasa? Que yo llegué a un punto en el que dije oye, esto ya veo que es más complicado, voy a trabajar de algo que esté relacionado, aunque no ejerza de tecnólogo. Y yo pues eché currículums a supermercados a todo y acabé trabajando de reponedor durante unos cuantos meses, de reponedor en un Aldi. ¿Qué pasa? Que ahí, pues tú ya, lo quieras o no, ya entras en contacto con nuestro mundo, aunque tú estés de currito, por decirlo así, aunque tú estés poniendo cajas arriba y abajo, cosa que con mi altura a mí me venía bien, lo de las baldas y demás, aunque tú estés moviendo pales de aquí para allá, descargando camiones y reponiendo mercancía, ya entras en contacto con, pues bueno, el congelado hay que reponerlo lo primero y lo más rápido para no perder la cadena de frío. Cosas tan básicas como, pues la fruta, tal, no sé qué, siempre con guantes. Pues la temperatura de las neveras tiene que ser máximo 4 grados, el congelador tiene que estar siempre a menos 18 grados, ¿no? Son cosas que ya ves la aplicación práctica de muchas de las cosas que has estudiado, aunque sean un maldito supermercado, que dices, joder, es que puedes ir a un supermercado todos los días, ¿no? E incluso luego, pues ya entras en contacto con gente que trabaja dentro de la empresa, en este caso Aldi, o sea, no me escondo en este sentido y me quito la careta, ya entras en contacto con gente que te dice, ah, pues mira, las oficinas centrales de Aldi están en Barcelona, el departamento de calidad de Aldi está en Barcelona. Oye, pues si tú te gradúas ahora y presentas el TFG y ya estás dentro, pues tienes más oportunidades, ¿no? Entonces ya vas viendo un poco como te van saliendo oportunidades a medida que vas asomando la cabeza en el mundo laboral y especialmente si es algo relacionado con lo nuestro, aunque sea eso, aunque sea en un supermercado. Yo incluso todavía estoy en esa fase de inspiración, de decir, pues bueno, yo he tenido la suerte de que nada más titularme me han dado una oportunidad en una empresa a media jornada de trabajar de responsable de calidad y estoy aprendiendo un montón. Estoy yo solo ante el peligro, pero como a mí esto me gusta y me estoy implicando, pues estoy aprendiendo un montón. pero esta oportunidad que me han dado a mí me permite compaginarlo por las mañanas con estudios, con otro trabajo y es algo que a día de hoy todavía me estoy planteando. Oye, pues ¿cómo puedo formarme más? ¿Qué puedo hacer? ¿O le doy más caña a la divulgación? ¿Cómo hago? Entonces yo todavía estoy incluso en esa fase de inspiración. Todavía yo no sé a día de hoy realmente, oye, me voy a embarcar en este proyecto. Yo estoy en el trabajo muy contento por las tardes, aprendiendo un montón, insisto, me han dado una oportunidad con la que me siento un afortunado, pero todavía tengo esa parte de inquietud de qué hacer con esa otra mitad del tiempo. ¿Sabes? Porque yo ahora estoy en verano y demás, pues volviendo a esto de la divulgación un poco por las mañanas, leyendo mucho, informándonos, pero por las tardes trabajando. Entonces, todavía no sabría qué decirle a un recién titulado realmente, oye, haz esto, haz esto, otro, no. Lo que sí sé decirle es infórmate, asoma la cabeza donde puedas que esté mínimamente relacionado, pregunta, sigue leyendo, mira los másters que tengas posibles en tu universidad. Yo, muchos compañeros, a falta de trabajo, dijeron, oye, pues me voy a meter a un máster. ¿Qué tienen lo bueno los másters? Que tus profesores ya no son catedráticos de universidad, por decirlo así, que se dedican a la vida académica y de investigación, sino que son muy probablemente en un alto porcentaje profesionales del sector con los que ya puedes entablar contactos, ya puedes entablar conversaciones mucho más prácticas. Los másters suelen tener bolsas de trabajo, las empresas suelen pescar a gente, a especialistas de los másters. Entonces, yo creo que si hay alguien que de repente se gradúa y dice, uf, no sé qué hacer, un máster es una buena opción. Yo me encontré con que yo realmente no estaba graduado, no estaba titulado, quería buscar un trabajo, una oportunidad, encontré que a la par que hacer el TPG podía trabajar de reponedor en un supermercado y nada más titularme pues me dieron esa oportunidad y hasta ahí ha sido mi camino. Ahora, el de muchos otros compañeros, la cosa está complicada, tan no sé qué, un máster, ¿no? Y dentro del máster han visto cosas nuevas, aplicaciones prácticas de todo lo que hemos dado en la universidad, que eso es lo bueno, que los másters suelen ser ya más concretos, más específicos y se han inspirado mucho más. Entonces yo a alguien recién titulado diría que no se apalancara, por decirlo así, no dijera, venga, ya soy tecnólogo de los alimentos, que lo pone aquí, que lo firma el rey Felipe VI y ya está, ya tengo mi titulito y ya voy a encontrar algo, no, hay que moverse un montón, hay que moverse un montón. Hay que moverse, han dado en el clavo total. Y eso, es, la inquietud va a estar siempre, la inquietud va a estar siempre y nunca hay un trabajo idílico y trabajo no se encuentra nada más. Sí, yo, me mola porque has sacado el tema del supermercado, te quería preguntar después por eso, porque es curioso, y creo que a la gente le puede interesar, ahí quizás si hay alguna labor que el tecnólogo o alguna cosilla que diga, uy, ¿qué pasa aquí? ¿cuáles son estos entresijos? Pero quería hacer yo esa reflexión del tema máster, si estudiar o no estudiar, porque mucha gente me pregunta ya con la predisposición de, oye, ¿qué máster puedo estudiar? ¿qué puedo hacer? ¿qué tal? Y es como que ya buscamos que alguien nos dé la solución, que está bien pedir consejo, lógicamente, pero yo echo un poco en falta de, vamos a buscarnos las castañas del fuego, a mí me pasó igual que a ti, que yo antes de ser ya tecnólogo de terminar, o creo que estaba incluso antes del TCG, tuve unas prácticas extracurriculares, que fue donde luego me contrataron, tuve ya esa motivación, pero fue porque yo me moví, bueno, eran unas prácticas que salían en el COIE, que aquí en Murcia, el COIE, la verdad que no sé si es general de todas las universidades, eso es de cada, tal, pero es como la bolsa de trabajo de prácticas de la Universidad de Murcia en este caso, ¿no? Y yo ahí encontré esa oferta que estaba relacionada con los plus, con un poco lo que empezó siendo Chef y Food, entré y tuve también esa suerte de, pero al final es suerte, pero si no te mueves no lo consigues, mucha gente también cree que estando, pues eso, que muchas veces te van a abrir las oportunidades solas y eso no pasa, o sea, tienes que moverte un poco, si tú quieres empezar a trabajar a full, pues empezar a echar currículum como un loco, como una loca, donde sea, en todo tipo de industrias, obviamente las que tengan más a tu alcance, se adapten a tus horarios, a tal, y también depende mucho de la situación personal de cada uno, si todavía vives con tus padres, si no, eso también influye mucho porque hay gente que no tiene la suerte de poder estar todavía con sus padres o tiene situaciones de familia difíciles y también incluso estando en la carrera tienes que estar currando y buscándote un poco las habichuelas y no es tan poco sencillo esa situación, entonces también valorar cada uno la situación que tenga, si tiene ese privilegio y esa ventaja y puede estudiar un máster, o sea, también se lo puede pagar, puede seguir estudiando, está genial, pero tampoco es rollo voy a estudiar un máster porque sí o porque no sé qué hacer, a ver, yo el máster lo considero algo, al final es una especialización importante, si no tienes claro o bastante encaminado que ese va a ser tu rol al que vas a trabajar, no te lo recomendaría, estudiar un máster de gestión de calidad o de normativa, de BRC, de lo que sea, no tiene mucho sentido si no tienes claro que luego vas a acabar dedicándote a eso o por lo menos que lo vas a intentar, ¿no? Yo en mi caso estoy haciendo ahora un máster de nutrición y salud que lo he hecho a posterior y que lo estoy haciendo, vamos, como a fascículo, súper tranquilo, súper cómodo, que si queréis, bueno, alguna vez en el podcast hemos hablado de alguna cosa concreta, algún día cuando lo termine lo explicaré un poco más en detalle, pero en mi caso ha sido más por gusto por también querer tener una formación complementaria de nutrición que no sea la carrera o el TSD, que a lo mejor en un futuro lo hago, pero ha sido más ahora laboralmente que ya tengo un poco esa estabilidad y sé lo que quiero hacer, o sea, en principio no quiero dedicarme a la nutrición o aunque quisiera pasar consulta y todo eso, el máster tampoco te habilita, legalmente no podría hacerlo, pero es más una situación diferente, por eso me interesa saber, pues en tu caso, gente que esté recién graduada porque se ajusta mucho más a los perfiles de la gente que me pregunta, a mí, gente que acaba de terminar o que esté incluso en primer año, en segundo año, cada vez, pues lógicamente los años van renovando la gente y gente nueva, sobre todo por Instagram joven, me pregunta, y nunca sé qué responder, tío, porque es en plan, pues eso, es que depende, el máster que tengas a tu alcance es un buen máster, si no, si acabas de terminar la carrera, tú te ves fuerte, te ves con ganas, quieres trabajar, necesitas también ganar dinero, tener ya tu independencia, es muy complicado, yo lo que sí aconsejaría es eso, el no quedarse quieto, acomodarse, porque falta muchas veces un poco eso de vamos a movernos y también haber diferentes opciones, porque muchas veces tú tienes clara una cosa súper, pues tienes una cosa súper clara, pero si vas descubriendo nuevos caminos, abanicos, vas buscando otras vías, la divulgación, por ejemplo, abre muchas puertas, a mí me lo ha abierto todo, tío, o sea, tú sabes que a lo que me dedico hoy en día gracias a la divulgación, gracias a la chorrada esta que estamos haciendo hoy, que bueno, no es una chorrada para mí hablar contigo, lógicamente es un placer, pero Sefifud en sí es una chorrada como una casa que empezó como una, ni una práctica, empezó como un blog que había que hacer una asignatura y gracias a eso luego seguí, encontré trabajo, me fui dedicando a la marketing online, a día de hoy también Sefifud ha crecido un montón, también es parte de trabajo, parte laboral para mí, en la que monetizo ciertas cosas, entonces es una cosa que si no te, tienes que tener suerte, pero también atreverte a hacer cosas y un poco de inquietud, ¿vale? No quiero decir que todo el mundo tenga por qué divulgar, que eso es otro melón, no es para todos ni le tiene por qué gustar a todo el mundo ni tiene por qué ser algo que todo el mundo haga obligatoriamente, pero sí que te abre, bueno, ser inquieto en general te abre muchas puertas ahí en eso, Álvaro, ¿tú qué opinas? Como culo inquieto que eres como yo, imagino que estarás de acuerdo. Yo soy un hiperactivo de manual, vamos, yo, vamos, yo cada vez que escucho algo y me interesa prácticamente, me cebo con ese tema y me enamoro y vamos, digo, pues, a ver qué posibilidades tiene esto, luego mi parte calmada, me hace ser un poquito más centrado y más más coherente, ¿no? Y no me lanzo a cualquier cosa, pero yo creo que lo que tú dices es esencial, esa proactividad, esa inquietud es fundamental, supongo que en cualquier sector, pero yo creo que y en cualquier carrera y en cualquier ámbito profesional, pero yo creo que a nuestra carrera, voy a tener el descaro de decirlo, prácticamente nadie se mete por vocación, nadie dice, nadie se ve de tecnólogo trabajando, con el desconocimiento de que hemos hablado antes, yo cuando me metí, joder, la figura profesional de un tecnólogo la ves luego, porque la figura profesional de un médico normalmente tú la ves o está mucho más asentada en la sociedad o si tu familia, alguien es médico, lo ves, la figura profesional de un veterinario, la figura profesional de un farmacéutico incluso, porque luego la gente se cree que es despachar medicamentos en una farmacia y luego los perjuicios ya son otra cosa, claro, pero yo creo que prácticamente nadie o muy poca gente se mete a nuestra carrera diciendo, joder, quiero ser tecnólogo de los alimentos en el futuro, es raro, porque en otras carreras sí se ve mucho eso, el que es la vocación, el médico, el que es abogado, el que es tal, suele tenerlo más claro en un principio, que luego las perspectivas cambian mucho y se amoldan mucho dentro de la carrera, eso es cierto, incluso con el paso de los años y con la experiencia vital, pero esa inquietud es esencial ya no solo en cualquier ámbito, sino en el nuestro especialmente por eso mismo, creo que un tecnólogo de los alimentos por el desconocimiento que hay, por todo, por la versatilidad que también tiene nuestra carrera, eso es muy importante, porque yo creo que si algo tiene nuestra carrera es que toca varios ámbitos profesionales y nos permite luego ser versátiles en el ámbito profesional también. Por eso mismo, creo que es esencial ser inquieto, ser movido, no tener, bueno, esto ya va también un poco ligado a la personalidad de cada uno, pero no tener vergüenza y tener descaro y, pues yo, voy a ser sincero, conseguí mi trabajo apuntándome a una oferta de comercial, yo, el trabajo en el que estoy ahora, yo me apunté literalmente por, y lo voy a decir la plataforma Infojobs, a una oferta de comercial, que ponía con altos conocimientos en la alimentación y yo dije, voy a echarle jeta y me voy a apuntar porque en ese momento yo no tenía nada que perder y te sale una oportunidad con suerte, con mucha suerte, por supuesto, claro que sí, pero te sale una oportunidad teniendo ese descaro, ¿no? Yo creo que hay que moverse, hay que hacer contactos, hay que hacerse un perfil de LinkedIn y, ¿por qué no decirlo? Cotillear a la gente, cotillear a la gente que está en tu mismo ámbito profesional, que tiene tu titulación, que se ha movido e incluso, esto ya es un poco más descarado, pero preguntar, preguntar, decir, oye, ¿qué oportunidades laborales existen? ¿Dónde me puedo meter? ¿Qué puedo hacer? Y ya en base a esa inquietud, recopilando mucha información, luego ya uno, cada uno decidir y ver qué le llama la atención. Como tú has dicho antes, un máster, joder, un máster, no se mete un máster a un, alguien a un máster así porque sí, ¿no? De repente decir, venga, pues, esta lista, este de aquí, ¿no? No, obviamente no. Tiene que ser algo que te llame la atención. Normalmente suponen una inversión económica fuerte y salvo becas y otras cosas y financiaciones, pues, normalmente es una inversión económica fuerte y es una apuesta a futuro, ¿no? Tú dices, joder, yo voy a invertir en esto, pero es una inversión a futuro, es decir, yo voy a pagar un máster de, a veces incluso, más de 10.000 euros porque sé que después, joder, voy a tener un bagaje y una experiencia y unos contactos que me van a facilitar muchas las cosas en el ámbito laboral, ¿no? Y obviamente tiene que ser de algo que te llame la atención y a lo que te veas dedicándote profesionalmente. Pero creo que hay que recopilar mucha información, tener esa en que tú tienes interés y, y si no, pues, entrar en algo relacionado en un trabajo, ya si no has trabajado en tu vida, si nunca has estado bajo, bajo una nómina, bajo un salario, pues, ver, lo que es el ámbito laboral, aunque no esté relacionado con lo tuyo, sino, joder, ya coger y decir, pues voy a trabajar y ya trabajando, pues decir, ah, pues mira, pues me vería haciendo algo de tecnólogo de los alimentos que me guste, trabajando de otra cosa, ¿no? No sé, creo que todo eso son experiencias que suman y donde, como tú has dicho, la inquietud, el moverse, el interesarse por todos esos temas, el descaro, el preguntar, es necesario al 100%. Es súper clave, tío, ha dicho lo de la oferta de comercial, yo hay un huevo de trabajos y de cosas que he hecho que también han sido de ese rollo de veo una oferta no sé dónde, lo mío más relacionado con redes sociales, ¿no? No tan trabajo, en ese caso, lo que yo tiene todavía más, es más anecdótico, ¿no? Que entrando de comercial acabes con ese tipo de responsabilidad, pero al final es eso, es moverte, echarle morro a la vida un poco, como se suele decir, sin entrar en esas, a mí no me gusta entrar en todos esos rollos de coaching, motivacional, de, tú puedes con todo, que la vida es muy bonita, ¿qué tal? No, la vida es una mierda, hablando claramente, y es muy complicado conseguir según qué cosas, por mucho que te esfuerces, hay que dar aquí un mensaje anti-coaching de estos de gente que se flipa, por mucho que te esfuerces en la vida, no siempre te va a ir bien, tienes que tener mucha suerte, pero sí que, oye, si le echas morro descaro y, joder, lo que tú dices, es que al final me siento súper identificado contigo.